En esos cantos, en esos cantares, nosotros encontrábamos un tipo de expresión que se identificaba con nuestro diario vivir. Esta era una vida difícil ante aquí, porque aquí no había luz, no había agua, pero sí había música, alegría. Este es mi barrio, me encanta mi barrio, mi gente. Nosotros veníamos con ese ritmo musical, que éramos gente con muchos recursos, entonces eso era nuestra alegría, eso nos bonificaba la vida, nos oxigenaba. Eso es lo que nosotros hacemos aquí en Verani.